¿Qué análisis hace de esta audiencia en la que declararon los peritos médicos? Bueno, yo creo que ha sido una audiencia positiva. Me parece que, fundamentalmente, los dos testimonios de los médicos forenses que han intervenido en los primeros momentos de la investigación y en la realización de la autopsia, me parece que han sido testimonios no solo positivos y muy categóricos en cuanto a la determinación de una serie de factores que son muy importantes y van a ser muy importantes a la hora en que se dicte sentencia, sino que han sido testimonios esclarecedores. Es decir, particularmente el testimonio del doctor Vargas, que fue, creo yo, una declaración de carácter, inclusive hasta diría docente, en el sentido de que nos clarificó una gran cantidad de cuestiones científicas que están relacionadas pura y exclusivamente con la medicina legal, lo cual ha hecho que todo esto se vaya clarificando a medida que fue pasando el tiempo y, bueno, hoy por hoy tenemos, ya diría yo, la cuestión casi definida. ¿Para la querella deja un saldo favorable, doctor Verón, en la audiencia de hoy? Sí, efectivamente, como lo dijo el doctor Bompadre recién en sus palabras, nosotros creemos que esto ha sido muy positivo, sobre todo la exposición del doctor Vargas, que ha sido clarita, precisa, clara, precisa y, bueno, ya brindó un panorama porque son los primeros médicos que llegaron al lugar del hecho y que hicieron la autopsia y, por lo tanto, tienen un pleno conocimiento. Yo creo que con esto, como dijo el doctor, prácticamente está aclarado el tema y, bueno, esperaremos las otras declaraciones de los peritos y veremos las conclusiones después.